...produce nuestra investigación. Aquellos profesores que junto a Antonio González fundaron este instituto allá por los años 60, poco podían imaginar que 40 años más tarde, el futuro de la humanidad descansaría en buena parte en los logros que alcance esta parte de la ciencia que trata la química de los seres vivos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!